Estamos frente a la legislatura provincial y esto que mencionabas ocurrió en Lisandro Moyano y Dorrego, en Las Heras, el 13 de marzo concretamente, en donde abordan a un chofer que iba circulando con dirección hacia el sur e intentan robarle, le llevan también pertenencias, producto de este forcejeo que tuvo el delincuente con el chofer, el chofer termina impactando contra un árbol, salvó su vida de milagro, le quisieron robar. En ese lugar, delegados denunciaron que estos hechos eran habituales, que habitualmente pasaban por la zona y tenían problemas con estos delincuentes, problemas de robos. Vamos a hablar con ellos, con los delegados, porque se han agrupado en este momento, porque el reclamo va por otro lado ahora. Quieren echar a personal que está reclamando justamente por mayor seguridad. Es así, muy buenos días, gracias por recibirnos. Pablo, ¿cómo te va? Buen día, buen día a la audiencia y muchas gracias por estar acá. Sí, es así como vos lo decís, a un mes y medio prácticamente del hecho, hoy día nos encontramos con que el delincuente está suelto y ahora tenemos dos compañeros delegados que les han hecho un pedido de desafuero por 28 días, dejándolo al borde del despido prácticamente. Así que bueno, queríamos hacerlo de público conocimiento, que la empresa, en vez de preocuparse por la seguridad de su empleado, porque hasta lo fuimos a buscar ese mismo día, han suspendido a los compañeros, porque el servicio se demoró, 30 minutos fueron, hasta que obviamente se demoró, no por culpa de él, digamos, no por culpa del chofer. Nosotros nos basamos en el artículo 3 de asociaciones sindicales, donde dice que nosotros estamos justamente para eso, para sacar todo obstáculo que impida al trabajador desempeñar su función. En este caso nos estamos preocupando por la vida de ellos. Es como te digo, el delincuente siguió suelto, se podría haber subido el de atrás. Cuando nos dijeron que ya había presencia policial, automáticamente el servicio empezó a funcionar correctamente. Así que lo que justamente nos llama la atención es la velocidad con que ya está la primera audiencia, digamos. Nosotros venimos desde el mes de noviembre, como bueno, te mostraba, con actas, la subsecretaría, denunciando falta de pago de horas extras, hay un 10% del personal, que son los jornaleros, que le hacen las horas compensatorias, o sea, capaz que ellos un feriado ahora trabajaron 8 horas, hicieron un nocturno de 4, o sea, trabajaron 12 horas en el día, y llega a fin de mes y no tienen una hora extra. El sindicato ya está en eso, justamente, antes de ayer estuvimos hablando con José Mica, y bueno, esperemos que cambie esta situación, porque, como te digo, de 6 actas que tienen y cosas que han hecho mal, no tienen un acta de infracción. Sí, evidentemente es un acto antisindical, porque... Vamos a escuchar a Roberto Escrimali, que también está junto a Cristian Mosca, que acabamos de escuchar. Sí, me decía. Sí, que evidentemente es un acto antisindical, porque está clarísimo que son repercusiones por los reclamos que los delegados le hemos hecho a la empresa. El gerente Hugo Gasque aparentemente le interesa más un pedido de desafuero hacia los delegados y suspender, como hizo. Al otro día se tomaron medidas con los choferes, que justamente estaban implicados en esa demora del servicio, que fue aproximadamente 30, 40 minutos, no más de eso, hasta que se garantizó la seguridad. Pero bueno, evidentemente, como le digo, era más importante suspender, porque hasta el día de hoy estamos justamente peleando, para que a esos compañeros que fueron suspendidos se les reintegre, porque fue mal hecho el procedimiento. ¿Cuántos choferes y delegados están afectados por este problema? Y en este momento, los dos implicados somos yo y mi hermano, que nos han pedido el pedido de desafuero, que hoy día está la audiencia, y bueno, queremos saber... Y 10 compañeros, que fueron los que fueron sancionados al otro día del hecho. Lo que nos llama poderosamente la atención es que no tenemos respuestas por parte de la empresa si han tomado alguna medida con el tema de la seguridad, porque seguimos en la misma situación, no hay presencia policial. Eso te iba a preguntar, ¿en la zona cómo están trabajando actualmente? ¿Se solucionó, no? No, no, sigue igual, no tenemos ni siquiera una solución con el tema del alumbrado, que esto no es solamente un reclamo por parte de los delegados, o sea, a la protección de los choferes, sino que también está implicada la gente, los pasajeros que viajan habitualmente con nosotros. Imagínese, niños que temprano van a la escuela y no hay ni siquiera, como le digo, presencia policial. Tenemos muchos pasajeros que son asaltados en la parada del colectivo, todo, no es solamente el chofer, o sea, nosotros, nuestra empresa y todos los compañeros de la otra empresa también. Cristian, te pregunto, ¿qué les llevan cuando se suben al colectivo? Generalmente las pertenencias, ¿de qué manera operan estos delincuentes? Mirá, por lo general se suben, no pagan, y hacen un par de cuadras y ven que pueden ser las víctimas los pasajeros, el chofer, en este caso, cuando no va nadie, como en este caso. Yo te lo veo por experiencia propia, porque en el 2015 me sufrí un asalto en el barrio Sarmiento, donde te llevan el celular a la vietera, lo que vos tenés. El tema es la violencia, a veces, con lo que son estos hechos, como vos lo viste ahí, lo ocurrido el 13 de marzo. Entonces, ¿ahora el paso a seguir concretamente para que no sean sesanteados 10 compañeros y estos dos delegados que estás nombrando? Sí, es el pedido que le hacemos al juez que tiene la causa, que se interiorice bien de lo que pasó, y bueno, acudimos al sentido común y a la parte humana, que nos unamos como sociedad también, y que peleemos por ir a trabajar tranquilo, por ir a la escuela tranquilo. ¿Actualmente estos 10, en lo último que te pregunto, estos 10 choferes no están trabajando? Sí, 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 se hizo efectiva la suspensión, que también no se cumplieron los pasos a seguir, según el convenio colectivo de trabajo de nosotros. Tampoco les interesó cumplir con eso. Ellos lo ejecutaron e hicieron lo que ellos creían que estaba bien, calculo yo. Y ahora, bueno, estamos esperando que ya haciendo los procedimientos que tenemos que hacer con el sindicato y la subsecretaría de trabajo, se les devuelva esos días que se suspendieron. Así que bueno, apelamos a eso. Sí, realmente es una vergüenza, disculpame, realmente es una vergüenza que por parte, imaginate, de los choferes, los empleados, no tengan una respuesta por parte de la empresa en lo que es seguridad y directamente, como te digo, los hayan suspendido. Entonces, imaginate vos la situación de un chofer en la cual un compañero fue asaltado, cayó el coche con gente y toda la sequía, lógicamente lo que eso lleva, o sea, el trastorno, el miedo de la gente, y todavía puede encontrarse justamente con eso, en vez de tener un respaldo y decir, bueno, a ver, si bien es un hecho que no lo maneja lógicamente la empresa, pero yo creo que lo último que tendría que haber hecho sería haber tomado una medida disciplinaria contra los trabajadores. O sea, al contrario, tendría que haber tomado medidas a favor de los trabajadores, que es lo que venimos reclamando hace seis meses en la subsecretaría, y bueno, eso es lo que nos llama la atención. No tenemos respuesta con otros reclamos y con esto nos encontramos con una rapidez total. Tano, no sé si querés preguntarle algo justamente a ellos o que le pase la pregunta. Muy cortito, Pablo, para poner en contexto lo que dicen desde la empresa, que es que justamente no permitieron el normal desarrollo de la actividad durante esa jornada, de reclamo, por supuesto, por parte de los choferes, se entiende la situación, nosotros estuvimos ahí, vos estuviste en vivo, viste cómo chocó el colectivo, lo mal que estaba el chofer, pero yo estoy poniendo en contexto simplemente lo que argumenta la empresa para tomar esta determinación, si es correcto lo que yo interpreto de la lectura, del texto del cual nos hicimos. Sí, concretamente, si es, digo, la manera en la que, si bien no te entendí, Tano, No, el argumento de la empresa es que ellos interrumpieron el servicio. El argumento, claro, el argumento de por qué ustedes tienen justamente este problema en este momento, digamos, por qué están pasando por este problema, cuál es el argumento que ellos dan a conocer. Sí, hola, buen día. Buen día. El argumento que ellos dan es de que, buen día, el argumento que ellos dan es de que nosotros interrumpimos el servicio, de que cortamos el servicio, pero bueno, no es así, o sea, se interrumpió, se demoró, digamos, para contratar de que haya un móvil policial, por lo menos, vos imagínate que hay un tipo que se sube con un cuchillo, que un micro termina en la sequía, no hay presencia policial, la mujer del chofer se entera justamente por el noticiero, o sea, a esa hora tampoco hay recurso humano en la empresa, o sea, nadie tiene, ni sabe qué hacer, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Que se garantice la seguridad de nuestros compañeros. Clarísimo, Pablo. Entonces, se interrumpió 30 minutos, que después salieron a tomar horario, no es que no hubo, y volvió a tomar la normalidad. Bien, Pablo, queda claro entonces el motivo y el reclamo de estos choferes que temen por su tarea, por su trabajo. Gracias, Pablo. Está hecho el reclamo. Esperaremos ahora la respuesta, si es que da desde la empresa. Sabemos que las presentaciones están hechas. Te dejo el cierre, Pablo. Sí, totalmente. Esperaremos ver qué ocurre con el transcurrir de las horas. Lo cierto es que ellos siguen reclamando, obviamente, que temen por que sus compañeros sean sesanteados. Diez, lo acaban de decir, diez choferes, entonces, de la empresa del trapiche, que están en estas condiciones, en esta situación, y dos delegados. Concretamente, están esperando ver qué es lo que sucede de ahora en más. Bueno, ya está expuesto justamente y está expuesta su preocupación.